¡Ale guacho! ¡Ale guacho! ¡No lo pierdas! ¡No! ¡Agarra la pucha y la pelada! ¡Agarra la pucha! ¡No lo rompan! ¡Abrime una de las mojas! ¡Abrime una de las mojas! ¡No lo rompan! ¡No lo rompan! ¡Abrime una de las mojas! ¡No lo rompan! ¡No lo rompan! Levanto la mano si quieres tomar La pila se está borracha, agachate y dame la bomba No, no seas así, venía para mí, venía para mí Con la manito para arriba, con la manito más arriba Suavecito para abajo, con la manito más abajo, con la manito más abajo ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Taco! ¡Mueve la cola! ¿Cómo estás? ¡Arbata! ¡Drola! ¡Me gusta por ti! ¡De esta fruta también! ¡Me cabe! ¡Vale! ¡Vale! ¡Marí! ¡Drola! ¡Vale! ¡Drola! ¡Mugito! ¡Muguero! ¡Mugito! 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 Levanta la mano, levanta la mano... ¡Mugito! ¡Mugito! Como me chicas, venía una fuma una chica ¡Como me gusta, María! No duermo ni de noche ni de día Levanto la mano si quieres tomar ¡Vale! ¡Mugito! Si quieres tomar ¿Y cómo dice? ¿Dónde vas, boludo? No te vas a tirar de ahí, pelotudo, ¿eh? No te vas a tirar, boludo, te vas a hacer mierda, ¿eh? ¡Qué barruco! ¡Qué barruco! ¡Qué barruco! ¡Qué barruco! ¡Qué barruco! ¡Qué barruco! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! A tu cola le falta crema, a tu cola una mamadera, en los pibes de la mamada, a tu cola le falta crema, a tu cola una mamadera.